Totalmente. Otra idea que quisiera postular es precisamente el hecho del cabildeo, del cabildeo que nos toca como organizaciones muchas veces, no para llegar a tener acceso a créditos o a cooperación con las empresas privadas, sino también desde el ámbito social que llegue a ser una realidad en cuanto a la proposición de normas de ley. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debería ser el cabildeo de las organizaciones sociales para que esto se concrete? Vamos primero con Roberto en este caso. Es muy importante. El papel de la sociedad civil, digamos, es crucial en estos procesos. Lamentablemente hemos visto, digamos, que ha habido una suerte de desmovilización, por decirlo de alguna manera, de la sociedad civil en temas de desarrollo digital, por decirlo, por ponerle un nombre. Antes había redes como Info Desarrollo, digamos, que pretendía justamente hacer cabildeo, hacer gestión en torno a cerrar la brecha digital, a que temas de conectividad puedan ser atendidos. Entonces, y otras instancias, digamos, de alguna manera se ha perdido un poco la presencia de la sociedad civil en estos ámbitos, pero hay que reforzarla y desde nuestros espacios tenemos que seguir militando, digamos, para que estos temas como la conectividad, como la educación en zonas rurales y en general, digamos, el acceso de la educación a recursos digitales, a conectividad, a colaboración, digamos, no solamente pensando el acceso como el acceso como consumo, ¿no es cierto?, de información, sino también como la posibilidad de ser generadores de contenidos, etc. Deben ser aspectos que deben estar en la agenda de la sociedad civil. Bueno, Inés, ¿cómo ves tú precisamente la necesidad de cabildeo en esos temas? A ver, yo creo que el cabildeo en nuestro medio juega un rol muy importante. Hablemos de que aquí el que tiene padrinos se bautiza. Es, lamentablemente, sigue siendo una realidad en nuestros entornos. Entonces, oye, si hacemos cabildeo con las autoridades a nivel político, podemos o no gestionar los fondos y los recursos. Ahora, yo creo que deberíamos buscar también una cooperación internacional. ¿Por qué no buscar fondos internacionales que no necesariamente son fondos económicos? Podemos buscar transferencia tecnológica, podemos buscar asesoramiento. Hay una gran cantidad de ONGs y de instituciones internacionales que justamente permiten que países como el nuestro potencien la educación. Entonces, no nos limitemos solo a nuestra realidad. Busquemos experiencias en países vecinos que también han sido modelos de éxito y las repliquemos. Entonces, el cabildeo puede ir más allá de las fronteras de Ecuador y podemos buscar esa cooperación para mejorar. Hagamos hermanamientos con otras ciudades que, de alguna manera, nos pueden ayudar y podemos aprender y compartir. O sea, yo creo que todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Entonces, busquemos esos fondos, busquemos esos proyectos y que no se queden solo en papel, sino que sean proyectos con la mira de que se tienen que ejecutar. Desde una tesis de grado con un estudiante, que no haga la propuesta. Chévere la propuesta, pero que venga la propuesta y la ejecución. Entonces, el momento en que también gestionamos desde la academia ese tipo de trabajos de titulación, ya no es el documento que va a una biblioteca. El estudiante ejecuta una propuesta y, de alguna manera, avanzamos. Así sea de granito en granito, pero yo creo que por ahí también podemos hacer mucho cabildeo que nos ayude a mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!